Silvia Silvia Quizá para nunca volver Prometo conservar tus recuerdos Por si nos volvemos a ver Nunca comprenderás El enorme querer Que te tengo y me tienes Y es irrenunciable Porque yo soy hombre Y tú eres mujer Y es irrenunciable Me voy Por la ruta más corta Quizá para nunca volver Prometo conservar tus recuerdos Por si nos volvemos a ver Nunca comprenderás El enorme querer Que te tengo y me tienes Y es irrenunciable Porque yo soy hombre Y tú eres mujer Y tú eres mujer Música 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 Gracias.